Las largas filas en los exteriores de centros comerciales para ingresar a supermercados se han vuelto recurrentes, especialmente los jueves y viernes. Es que la ciudadanía aprovecharía estos días para abastecerse de víveres antes del toque de queda de fin de semana. Vivo por el barrio de Tumbaco, allá están casi llenos todos los centros comerciales. Según datos de la Agencia Metropolitana de Control, las últimas tres semanas han recibido 80 denuncias ciudadanas, reportando el incumplimiento de medidas de bioseguridad en centros comerciales, por lo que se intensificarán sus operativos. Es importante señalar que en algunos locales comerciales hemos levantado los actos de inicio al centro comercial como tal, hemos verificado que la gran mayoría, por no decir todos, cumplen a cabalidad con el aforo permitido. Algunos ciudadanos opinan que los directivos de estos sitios han trabajado en protocolos, pero que es la ciudadanía la que no cumple. Se necesita decirles, llamarles la atención o el distanciamiento. Para contrarrestar esta problemática y mejorar los procesos en los operativos, la AMC ahora cuenta con un aplicativo móvil que permite dar seguimiento a los sitios visitados y transparentar la información. Vamos verificando si es que el centro comercial, el establecimiento cumple con el aforo, cumple con medidas de bioseguridad, que también tener obviamente un control de cada una de las políticas que se manejan en cuanto a prevenir. En lo que va del año, 150 locales han sido sancionados por incumplir las medidas de bioseguridad, con multas que van de 400 a 1.200 dólares. Fernanda Ceballos, 24 Horas.